¿Veis? Ya empezamos a hablar. Entonces, para compartirles aquí un poquito la pantalla en términos de lo que tenemos en el curso. En el curso ya están dadas las pautas para elaborar el producto 1. Eso ya lo dije la vez pasada, que consiste en el combate. Es un ejemplo que yo le doy acá. ¿Cierto? Para efectos de aplicación de los costos, deben tomar algunas de las clasificaciones que hemos hecho. Yo les digo que van a tomar, ¿cuántos? Tres de las once formas de clasificación. Ya hemos visto que es un proceso. Incluyendo obligatoriamente la uno y la seis. Entonces, la otra, son tres diferentes formas, tres diferentes formas de clasificar las que van a presentar para que se le apliquen a esta empresa. Ahí está, ahí está. Allá, ¿están viendo? ¿Están siguiendo en la pantalla las clasificaciones? Sí, señor. Sí, señor. Y ustedes eligen otra cualquiera. Y aquí hay una serie de costos y de gastos. Y cualquier duda, ya lo saben por el foro académico. Siempre los comunicamos para cualquier duda que tenga. Muy bien. Muy bien, los costos. Ya estamos aquí en la clasificación de los costos. Ahí están los once. Ya empezamos a ver el mundo de ellos. Decíamos que aquí todo se habla de costos. Aquí en mente como costos y gastos. Pero una cosa importante también de establecer o definir. Es regresar a unas empresas a hacer diferencia entre un costo y un gasto. ¿Cuál será la diferencia entre un costo y un gasto? ¿Qué creen ustedes? Si buscan el Google, los que consideren, ¿qué opinan? ¿Cuál será la diferencia entre lo uno y lo otro? El costo es todo lo relacionado con producción y gasto, todo lo relacionado con administración. ¿Y si la empresa no produce? En caso de, por ejemplo, las empresas que son comerciantes. Entonces, producción es todo lo referente a inventarios. ¿Y si son servicios? Profe, los costos se pueden recuperar más cuando los gastos no se recuperan. ¿Y cómo se recuperan y cómo no se recuperan? O sea, los costos de espacios de inversión y el gasto no, o sea, para poder colaborar un producto, el gasto se recupera. No, el gasto no se recupera. ¿Y cuánto se recupera el gasto no? Bueno, han dicho algunas cosas bien, otras no. Vamos a repasar y vamos a mirar unos conceptos básicos primero de qué es cada una de esas actividades. Gracias. 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 Todo es burda. Todo es chiste. Muetes. Muy bien. Dicítenlo, muchachos. Ahí está. Sí, ahí está. ¿Pero? Cieres a su pata. ¿Están dónde se está? No está bien, es que hay otra pantalla. Y la otra está acá. ¿Cómo voy a la pantalla? No, pero lo que pasa es que está en la pantalla ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La diferencia entre un costo y un gasto, sí, es correcto lo que me dijeron por acá, que es la parte de la recuperación. Con el costo, el costo se recupera con la venta del producto. El gasto no se recupera con la venta del producto. Esa es una diferencia importante entre costo y gasto. Y no decir que es el costo de producción, porque ahí, cuando me contestaron, pues yo les hice la aclaración. Y cuando es una empresa comercial, entonces me dijeron, con los inventarios. Y cuando es de servicios, entonces con la mano, no, no, no. Es para todos por igual. Entonces el costo no se refiere, uno no va a decir, son los costos de producción, porque se referiría solamente a una actividad industrial, manufacturera. Y resulta que no es una actividad industrial o manufacturera, sino es cualquiera. industrial, comercial o de servicios. Entonces el costo se recupera con la venta del producto, el gasto no se recupera. ¿Por qué? Este marcador, un marcador que yo tengo aquí en la mano. Si yo les digo que el marcador vale un millón de pesos, ¿cuál será la respuesta de ustedes? ¿Se lo vende un millón de pesos? El marcador. ¿Qué me responde? Que está muy costoso, no lo compramos. Ok. ¿Costoso o caro? Claro, hay que distinguir entre costoso y caro. Primero que todo. ¿Qué es costoso y qué es caro? Pues esto es lo que vale la venta del producto, ¿no? ¿Y el paro es como el precio? Claro, es lo exagerado que no tiene ese precio. El marcador de un millón de pesos no amerita ese precio. No tiene la calidad, los materiales para que nos cobren un millón de pesos por un marcador. Hay productos que son costosos y que uno los paga. ¿Por qué? Porque son de calidad, porque ameritan, porque tienen buena calidad. Entonces, las marcas, un iPhone, es costoso, un iPhone, ¿sí o no? Diferente a cualquier otro celular, porque hay una marca que lo respalda y que lo garantiza en términos del uso y de la utilización. Entonces, son cosas costosas o son cosas caras. Primero, primera gran diferencia. Entonces, no todo es costoso o no todo es caro. Entonces, un millón de pesos, ¿qué será? Claro, su costo no amerita el precio de venta. Y yo les digo, es que es un millón de pesos porque el gerente de esta empresa se gana 80 millones al mes. Y si el gerente de esta empresa se gasta, se gana 80 millones de pesos al mes, yo tengo que venderlo para poder recuperar y poderle pagar a ese gerente los 80 millones de pesos al mes. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? En acuerdo, porque no se tienen un mercado de costos en producción de marcador. Que entonces me están incluyendo en el precio de venta los gastos. Eso sería un producto caro, ¿no, profe? Correcto. Y en un precio de venta, los gastos no son parte del precio de venta. Yo no podría decir que el marcador vale un millón de pesos porque tengo un gerente que me cuesta o que me tengo que pagar 80 millones. Respuesta. A mí que me interesa cuánto gana el gerente de su empresa. Yo compro es un producto que me sirva. Yo no sé si el gerente de esta empresa sea bueno o malo. No lo tengo. Si le pagan bien o no le pagan bien, no tengo un millón. El señor gerente no es parte del costo. El señor gerente es parte de los gastos, no de los costos. Luego, por eso se dice que con el precio de venta se recupera. Cuando es el costo, porque el costo está directamente relacionado con la calidad, con la anchura y con el precio de venta, no el gasto. ¿Ok? Cuando yo vende el producto a un determinado precio y con un costo que me incurrieron y que incurrí para hacerlo, pues me tienen que dejar una utilidad, un margen. Y con ese margen tengo que ser capaz de cubrir gastos, pero no en el precio de venta. Por eso se dice que con el costo se recupera. Entonces uno repite que el costo se recupera con la venta. ¿Pero por qué? Porque va directamente relacionado con quién? Con el precio de venta del producto. El costo va directamente relacionado con el precio de venta del producto. Es una función directa del precio de venta. No vengas. Y cuando lo venga, por eso se recupera. Con el fruto de la venta, recupero lo que me costó, no lo que invertí. A veces decían, para que recupere lo que invirtió. El invertido es otra cosa. Recupera los costos implícitos dentro del producto. Entonces, primer elemento, costo. Ahora, para diferenciar un costo de una empresa a otra, la estructura es muy distinta. La estructura de una empresa comercial a una empresa de producción y a una empresa de servicios es muy diferente. Mientras que los gastos sí son iguales en todas las empresas. Veamos la aplicación de una empresa industrial. De producción. Empresa industrial. O de producción o de manufactura. Empresa comercial. Y empresa de servicios. Las estructuras de costos son diferentes. Los costos. ¿Qué llevará una empresa industrial en costos? ¿Cómo se llama? Materia prima. Materia prima. Insumos, materiales, correcto. Materia prima. Primero elemento, el costo en una empresa industrial, el costo M, P. Materia. Personal. Personal. Mano de obra. Mano de obra, ¿qué? Directa. Directa. Costo de mano de obra directa. Servicio público. También el costo, y esto lo sabe. Vamos repasando aquí. Y lo sé. Y lo sé. Y lo sé. Costos directos de fabricación. Esos son los tres elementos básicos de una empresa industrial. Lo sé. Costos indirectos de fabricación. ¿Y qué van los costos indirectos de fabricación? ¿Qué llevamos ahí? Ahí llevamos todo lo que no interviene dentro de la producción. Y otros. No. Con lo que va la producción, sí. Que no, o sea, que son apoyos. Puede ser supervisores. No. Y los que apoyan la planta, pero que no intervienen, digamos, en cuanto a ese producto, digámoslo así. No reciben transformación. También los materiales indirectos. Entonces, me lo menciono. Entonces, ¿qué va a producir? Por ejemplo, un jefe de personal de producción. ¿Qué es ese jefe personal? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese producto? No, mira. Eso ya lo saben ustedes, Ana. Esto ya es. ¿Ya vieron cuenta de mi costos? Sí, la mano de obra indirecta. Ah, de obra indirecta. Indirecta, esa. Indirecta. Indirecta. ¿Cómo la seguridad? ¿Quién es el indirecto? Por ejemplo, ¿qué? Te mencionaron ahí. El jefe de producción. Jefe de producción. Otro indiriente. Los supervisores. Supervisores, sí. Seguridad. Sí, bueno, seguridad. Pero la seguridad no es una estafa. Pero vamos a la parte de producción. Producción. Persona de la empresa de producción. ¿Para la mantenimiento? Mantenimiento. Persona de mantenimiento. Empaque y embalaje. No, no, usted es el personal de empaque y embalaje. Almacenamiento. Almacenamiento. El almacenista, el que entrega la mercancía. No es del almacén el que distribuye, que ese es parte de un gasto. Vamos a decir, en el proceso de industria, de producción. ¿Qué otro? El que vigila la calidad. De todos los que estamos en el departamento de calidad. Gestión de calidad. Esos son personal de mano de un impiret. Ahí no mencionamos al gerente, no mencionamos al contador, no mencionamos al mensajero, no mencionamos a la secretaria, no mencionamos al vendedor, no mencionamos al del transporte. Esos no son ahí. Ok, en un proceso de producción, entonces está esa mano de obra impireta. ¿Qué más va dentro de los sitios? ¿Qué otro elemento de costo va en los sitios? Los arriendos de los locales. Arriendos, ok. Y si la empresa es propia, ¿quién es su sede propia? En los impuestos, en los impuestos. Bueno, si el impuesto prevía. Servicios. ¿No más que el impuesto? La depreciación. Ah, es correcto, muy bien. La depreciación, perfecto. La depreciación. Si usted tiene algo propio, usted dice, no, usted es en el garaje de la casa de mi papá. No pago adriendo, qué bueno, me ahorré ese costo. Tiene otro costo que se llama depreciación de ese local, de ese carácter. Lo tiene que depreciar. Entonces, siempre va a existir uno o el otro. O paga adriendo o tiene depreciación. ¿Ok? ¿Qué es una depreciación? ¿Qué es una depreciación? ¿Dección del bien, de la propiedad? ¿Qué es una depreciación? ¿El desgaste del activo de la propiedad? ¿Gaste? Sí, señora. El deterioro. Es como, es un valor que va perdiendo el activo. Correcto. A medida de cada periodo de tiempo. Ok, muy bien. ¿Y a cuánto tiempo se hace una depreciación? ¿Por cuánto tiempo? Cuando el... Depende de lo que se deprecia. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Depende del cálculo del uso que se le da al bien. Ok. ¿Qué cálculo le podemos hacer al uso del bien? ¿Señor? ¿Señor? Usted decía en la clase pasada que por la CIF ya no es como antes que, por ejemplo, una moto, un vehículo era cinco años, sino se hacía un cálculo con un peritaje en el que se determinaba por el uso cuánto tiempo se depreciaba este bien, en qué tiempo, ¿no? Por el uso que se le estaba dando, ya que era constante, si era un vehículo de transporte, todo y demás. Ajá, ¿y dónde estás? Se hacía por norma técnica, ahorita ya se hace por el método del peritaje, como nos decía en la clase pasada. Exactamente. Ajá, ¿dónde anda? Aquí en San Gil, profe. Aquí yo. ¿Y eso de dónde es usted? De Barranquilla, profe. Barranquilla, hombre. Cuarta de oro de Colombia, ¿de qué hacen esas gentes de Barranquilla? Pues la empresa me ascendió y vine para vivir acá hace más de siete años. ¿Qué empresa es? Con éxito, profe. Multinacional de Autopartes y en Bucaramanga y en nivel nacional hay centros de servicios, los que son la Energitec. Ahí en Bucaramanga hay una en la Quebrada Seca con la 15. Sí, señor, ahí en San Alcos, ¿cómo no? Dicen de baterías, llantas, alineación, baterías. Todo eso. ¿Baterías MAC? Sí, pero yo soy el encargado del sur de Santander y parte de Boyacá. Soy el ejecutivo comercial de la zona, vendo en New York. Ah, le va bien a un barranquillero en Boyacá. Ay, supremamente el bien del servicio. Ok, entonces la depreciación depende de la vida útil de cada bien. No es ahí a la topa, a la londra, que estas ideas las vamos a depreciar a un año, porque un año aquí está de barata. No, depende del estudio que se le haga a cada bien, como les había dicho, de las normas internacionales de información financiera, hay que hacer un peritazo, hay que hacer un avalúo técnico para establecer esa depreciación. ¿A cuánto tiempo? ¿Qué mapa? ¿A quién lo sirve? ¿Qué otro elemento de lo sirve se incluye? ¿Matería prima indirecta, profe? Bueno, materiales indirectos. Más que materia prima, serían materiales indirectos. ¿Qué más? Los servicios públicos. Policías. Los servicios públicos, correcto, los servicios públicos. Pero los servicios públicos propios del área de producción, no del área de oficinas. Ejemplo, la energía de la empresa costó un millón de pesos. Hay que saber ese millón, cuánto va el costo y cuánto va el gas. Y se paga un solo servicio. A no ser que tenga contadores separados y llegue para un contador del área de producción y para un contador del área administrativa, del área de oficinas, que se separe. Lo mismo en la rienda. Se paga un arriendo y habría que distribuirlo según el área que ocupe producción y el área que ocupe oficinas. Y otro elemento. ¿Seguros? ¿Seguros? ¿De qué? ¿Seguros de qué? ¿De qué? Pues podría ser de los trabajadores que están directamente implicados en la producción. O también de la maquinaria. Si es un seguro de un trabajador, va o mano de obra directa o mano de obra en directa. Vaya. Pues aquí son seguros de maquinaria, de equipos, de la mercancía, de la bodega. Como tal, mantenimientos de los equipos, de la bodega, de los procesos, empaque y embalaje. ¿Diferencia entre empaque y embalaje? ¿De empaque y embalaje son más? ¿De empaque? ¿De empaque? Por palder, por un tamaño, por unas docenas, por una caja. Empaque es individual y el embalaje es varias unidades en el contenedor. Que no hay ningún elemento de estos. Esos son los costos indirectos de publicación y esa es una empresa industrial. Y la suma de todos estos elementos se denomina total costo de producción. Es el costo de producción de una empresa. La suma de la materia prima, la mano de obra y los cientos. Y a ese costo de producción se le hace un inventario. Más un inventario inicial. ¿Qué es P en P? Primeras en entrar y primeras en salir. Esa es la forma de aplicar los inventarios. PES o WECS. Primero en entrar, primero en salir. O primero en entrar, último en salir. O WECS, último en entrar, primero en salir. O FIFO, O LIFO. O PROMEDE. Pero ese no es. Ese es el que me está diciendo su merced. Esa es la forma de aplicarlo, de calcular. Este es un tipo de inventario. ¿Cuál es este? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Volverlos para kinder de costos? Producto del proceso. Producto del proceso. Menos inventario. Producto del proceso. Producto del proceso. P en P. Y esa suma y esa resta determina el costo de. Total. Costo de producto terminado. P en P. Costo de producto terminado. Se le quita lo que quedó en proceso. Queda lo que está terminado. Y a ese costo de producto terminado. Se le suma y se le resta el inventario inicial. De PT. Y menos el inventario final. De PT. Profe, ese es el, ese es el estado integral de costos, ¿cierto? Esta es la estructura de costos de una empresa industrial. Y este es el total de costo de 20. Que me dio. Falta un inventario. ¿Cuál falta? Son tres nomás. Está el inventario inicial, el final, el final de que es el trabajo en proceso, el inicial que es el de la mercancía terminada y el final de mercancías terminadas, ¿no? ¿Cuál falta? De materia prima. Correcto, es de materia prima, muy bien. Ahorita al final me dicen los nombres de los que me han contestado muy bien. Porque a eso les pongo unas punticos. Tanto allá virtuales, allá, perdón, remotos, como aquí presenciales. ¿A quién habría contestado? Aquí están, es el chévere. Aquí están chéveres todos. Ahí algunos han contestado bien. No, pero no. No, no. Y esta vez, ¿qué vamos a hacer con la selección? ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Si nos ponemos todo ahí, no hay nada, ¿no? ¿Quién le ganaba? ¿Quién le ganaba por allá? Bueno, listo. Falta cuál, el inventario de materia prima. La inventario inicial y final aquí. Entonces, dentro de este costo de materia prima, aquí quedó el costo, pero hicieron falta el inventario inicial de materia prima, las compras de materia prima y el inventario final de materia prima, que es el que derrime el costo de la materia prima. Entonces, bueno, no es el que derrime el costo, va detallado con un inventario inicial de materia prima, más unas compras de materia prima, menos un inventario final de materia prima. Y eso define ese costo, eso da este valor, costo de materia prima. Entonces, como ven, en una estructura de producción hay todos los detalles del costo y cada uno de esos tiene un valor y para elaborar este marcador, ahí está todo eso. Para elaborar esa cifra, para hacer unos zapatos, para hacer un lapicero, para hacer unas gafas, para hacer un ladrillo, para hacer un video bin, para hacer un computador, va todo eso. ¿Ok? Bueno, y eso, se va a recuperar, todos esos costos se van a recuperar cuando lo venga. O sea, el precio de venta queda directamente relacionado con el costo. Y según la calidad que estemos utilizando de materia prima, todo esto nos va a dar un producto. Y nosotros, si nos ponen a hacer un producto, ¿cómo aplicamos esto? Vamos a hacer una cartuchera. Eso es la materia prima, eso compremos en la... Allá, un señor que está en la quince, ahí en la calle, eso es maratito. Eso, los cierres, eso que cuesta importarlos, eso ya en la plaza de mercado lo venga. ¿Cómo sale el producto? Para la capacidad. Y es que así somos. Y nosotros nos quejamos y criticamos a los demás y no nos miramos nosotros. Si yo les pongo a quedar un producto y los he hecho muchas veces en los ejercicios, en la universidad, bueno, muchachos, van a armar el producto. Y saben, hicieron una botella. ¿En cuánto la hicieron? En 30 pesos. ¿Y eso qué? Profe, eso fue reciclado y fue no sé qué. Si se encuentra, listo, si eso es válido. Y luego, cuando uno va a comprar, ¿sí? No, muchachos, ¿te van a comprar algo? Véntenle unas gafas. ¿Y estas qué? Estas son nacionales. ¿Cuánto valen? 100 pesos. ¿Y esta? Esta es americana. La vale de 2.000. Esta es china. Hechiza. La vale de 10. Esta es australiana. Esta es rusa. Bucaramiana. Vale 5.000. Y entonces, en esos precios, ¿qué está implícito? La calidad. Y nosotros nos quejamos y criticamos a los demás y no nos miramos, no nos traen mismo. ¿Y usted qué hace? A ver, cuéntenme, ¿qué hace? Apenas critica y le echa bailo, enfríe y todo, y usted, ay, profe. Ah, no, profe, no. Pues, filas con eso. Entonces, cuando ustedes tengan su negocio, su empresita, su actividad, traten de que sea de calidad. No es más. Y no entonces para que las cosas se vengan ahí por medio. Entonces, es que si le pongo mucho un costo, ¿no? Se sube, se sube. Bueno, ¿qué pasa? Y no es eso bueno. Y también es como la identidad que le damos a nuestro emprendimiento, ¿no? Ser reconocidos por calidad y, pues, no por precios bajos, pero de baja calidad. Personalmente me sucede mucho eso en mi emprendimiento. ¿Cuál es su emprendimiento? Yo tengo una marca de moda. ¿Moda? ¿Moda o mora? Moda. ¿Qué ropa? Sí. ¿Qué fabrica? ¿Qué hace? Todo tipo de prenda para dama, caballero y niño. Y hay muchas personas que, pues, no nos mandan a confeccionar algún tipo de prenda por el precio. Como también hay otras que confían ciegamente en lo que nosotros trabajamos o en nuestro trabajo, porque ya conocen la calidad con la que trabajamos. La calidad de la materia prima, la calidad de la mano de obra, el respaldo de la garantía. Ok. Y entonces usted se identifica con un mercado. Y dice, yo quiero un mercado chichi, que le venga a precio que sea, o quiero un mercado más consolidado, de mejor, de mejores condiciones. Y uno ya identifica entonces la empresa y la convierte en lo que uno considera que le puede inyectar de recursos de acuerdo con la estructura de costos. ¿Listo? Empresa industrial. Empresa comercial. ¿Cómo será la estructura de costos de una empresa comercial? ¿Cuál inventario? Pues, profe, yo pienso que ahí, de pronto, el mayor costo. ¡Órrelo! ¿Señora? ¿Señora? Ah, perdón. ¿Qué es la ventana? Yo pienso que ahí el mayor costo, por ejemplo, de una empresa comercial sería la compra de su producto, el producto que va a vender. Eso es lo que está diciendo aquí el señor. Que les pregunté que el principal costo es el inventario. Y le pregunté que cuál inventario, ¿qué me contestó? Responda duro. De mercancía. Entonces, ese es el primer. Inventario inicial de mercancías. Ahí no se llama producto en proceso, producto terminado, materia prima, o producto terminado que uno tiende a decir lo que es aquí. El producto terminado es en industria, porque es el que procesa. En el comercio no hacen. ¿Qué es lo que hacen aquí? Compran y ventan. Compran y ventan. Entonces, es mercancía que compran y ventan. Inventario inicial de mercancía, más compras de mercancía, menos el inventario final de mercancía. Y eso genera el total de costo de la mercancía. Y eso genera el total de costo de la mercancía. Y eso nos daría el total del costo de ventas. Así como este, pero con la estructura más pequeña, no tan exageradamente alta. En el caso de la mercancía, el transporte, traería el gasto. Cuando sale la mercancía, ya del local, del sitio, de la empresa, ya lo va a ser costo. El costo es cuando está en la empresa. Y salió de la empresa, ya lo va a ser costo. Cuando hay devoluciones, eso va al costo de devolución de compras. Sí, señor. O en ventas para ellos. Y eso es un mayor valor del costo. Sí. Pero simplemente es que la venta no se hizo. Se hizo 100 y devolvieron 20. Entonces, una venta fue por 80. Se le dividió. Un ingreso. Muy bien. Y el total del costo de ventas en la empresa comercial. Y en este costo de almacenamiento, ¿qué va? ¿De una empresa comercial? ¿Cuánto de devolución? ¿Cómo qué? Arreglamiento, mantenimiento. ¿Puede parte de eso? Servicios. Mantenimiento, seguros, servicios, arriendo, mano de obra indirecta, sí, lo llamamos directo, indirecto. ¿Qué personal va aquí? Los que cambian, 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 los que cambian. El montatargan, las vasos. Logística, logística. Más que lo que… Es que no mencionemos tanto logística, porque la logística más es en distribución. Esta es una, entre comillas, logística de almacenamiento. No es tan logística. Es un proceso. Uno cuando habla de logística, es para distribuir, para vender. la forma en que se prepara toda la mercancía para una distribución que ya no es costo, es parte de un caso. Pero para entender un poquito los conceptos de costos de almacenamiento son algunos de los que están aquí. Y en empresa de servicios ¿cómo es el costo? Mano de obra, profe. Costo de venta del servicio Como dicen ustedes y ya, y ya, y ya, ya y ya ¿Qué inventario hay aquí? ¿Qué inventario manejan? Dígalo, dígalo Hable ¿Qué inventario manejan? Cuando llegué estaban todos hablando y viéndose y tal y ahora les pregunto ¿Qué inventario manejan? Ninguno. Normalmente en los servicios no hay inventarios ¿La universidad es un servicio? ¿La universidad es un servicio? No, es un servicio ¿Esto es un servicio? ¿Educación? ¿Servicio? ¿Cuál era el inventario de la universidad? ¿Ustedes? ¿Yo? No, nosotros no somos inventarios Nuestras personas no somos inventarios ¿Esto es inventario? ¿Esta silla es un inventario? ¿Esto es un inventario? ¿Esto es un inventario? ¿Entran ahí o no? ¿Señora? ¿Los restaurantes también son? ¿Los restaurantes son servicios? Sí, señora ¿Los restaurantes son servicios? ¿Ellos sí manejan inventarios? ¿Por ejemplo en...? Gaseosas, carne Sí, pero es un servicio Porque no es una transformación como tal No quiere decir que no es que transformen Sí, cogen unos insumos Y hacen un caldito Insumos y hacen un chocolatito ¿Pero no hacen la papa o la carne o así? ¿Pero ellos no manejan inventarios, profe? Sí, señora Sí, sí, manejan unos inventarios Pero de lo que compran para la venta ¿Qué compran para la venta? La gaseosa, la cerveza, las aguas, los jugos Lo compran y lo venden No lo transforman, no le hacen nada Profe, pero en el caso, por ejemplo De que usted mencionaba, por ejemplo De los billobins, las sillas La adecuación de los salones Eso también traía como un inventario, ¿no? ¿Qué dicen? Eso es lo que yo estoy preguntando Que si eso es inventario ¿Qué dicen? Yo digo que sí ¿Qué dicen que sí? ¿Por qué sí? Pues porque al igual que el ejemplo De la compañera de pronto del restaurante La universidad tiene que tener como un inventario O sea, por ejemplo Miremos en la parte del rector No sé si esté confundida Sino que el rector tiene que mirar Como del dinero que él está gastando Cómo lo está invirtiendo Y verificar que como que esté llegando Toda la mercancía que está comprando Entonces, si por algún momento No sé, una acreditación o algo Le llegan a preguntar al rector ¿En qué ha invertido su dinero? O sea, como que ahí estén los inventarios No sé si me confundí Por ejemplo, en las alcaldías Hacen inventarios Pues no sé si el ejemplo venga Venga el caso Pero pues al final es una empresa Pero son para tíos ¿Cuánto? Reacciones Entonces no confundir inventario Con algo inventariado Son dos cosas muy diferentes Estas sillas Estos videobills Lo que dice allá la niña No supe cuál Que sí, que debía ser inventario Porque después le van a pedir cuentas Pues ¿Cómo se controla? Inventariándolo ¿Qué es inventario en una empresa? Inventario es lo que se tiene para la venta Esto no se vende Esto no se vende Nada de esto se vende Inventario es lo que yo tengo para vender Esto no es inventario Esto es para el uso Está inventariado Eso es distinto ¿Está claro? Está inventariado Es distinto, ¿sí? No es inventario Sí, profe Gracias Señora Profe, profe, profe Díganme Yo estoy aquí preparándome Un delicioso caray Ahora quiero una combinación Es un proceso de manufactura Materia prima Caray 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 ¿Llamaste? Sí Y este es otra moda ¿Señor? Pero lo que sacamos Así es lo antiguo Sí, y demás Entonces Ese es otro tema distinto Todo por el mismo precio Veamos No les cobran nada Estamos de costa Estamos de costa para la agencia Y vamos con el contabilidad equilio Pero bueno, no importa No importa Y después pasemos clases Y eso todo eso va a ser Estas dos primeras Tienes de chévere Para que no se me aburren Así va a ser Clases en este ¿Eh? Es un caso Después viene Lo bueno Y eso Entonces ¿Quién me pregunta? ¿En qué es? ¿Me acabó? Que si yo reactivo ¿Cierto? ¿De qué? Respuesta Depende ¿De qué depende? Cuando individualmente Un bien Tenga un valor superior Ah, yo no sé cuántos Tengo que buscar en internet No me encuentro bien Tantos UBTS 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 ¿Aducción de UBTS? Unidad de valor tributario Unidad de valor tributario ¿Cuánto vale la unidad de valor tributario en este momento? Busquen de ahí en internet El año pasado Cuidado con ella ¿Por qué lo sabe tan bien? ¿Lo utiliza o qué? ¿Para qué? Para la detención de la fe Que se va a hacer un UBTS Todo lo que tenga que ver con impuestos Y todo casi es un UBTS Lo mismo entonces los bienes Los bienes tienen un valor 5 millones, 2 millones, 3 millones No sé qué Entonces cada año hay que ajustarlo De acuerdo a las UBTS Y si se pasa de una cantidad de UBTS Individualmente Lo que comprar 500 cintas Obviamente valen mucho Sino por unidad ¿Cuánto valen? Y valen más de Tocamos, esperen El mínimo de UBTS Para un bien antiguo Es una fuente de 1.200 Más o menos Esta es la respuesta Si individualmente vale más de 1.200 Es activo fin Si no Es un gasto Directo Al gasto del peso ¿No? 50 Igualmente Multiplican los 50 Por la que ven en el ICA Exactamente ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto dio? 0.900 ¿Neo? ¿Neo 900? ¿Neo 900? ¿Neo 900? ¿Es así que vale más? ¿Neo 900? ¿Neo 900? ¿Esto es un equipo? Pero no es un equipo. ¿A dónde? A un gasto, a un gasto, ¡puff! Al gasto. ¿Esto es el equipo? Sí. ¿Eso es individualmente? Para más. Hay un buen contratico ahí. ¿Cómo sería eso, no? Dios quiera que todo haya sido un hijo. ¿Y eso qué ha grabado? No, eso no me viene. ¿Está por aquí el señor? Yo no estoy escuchando, yo no estoy escuchando. Sí, María Fernanda, sí, es cierto que la tengo aquí. Cuidado, cuidado. Perdón, perdón. No vaya a decir nada, Margarita. Quieto, quieto. Entonces, servicios, no. Normalmente no manejan inventarios. Un hospital, una clínica, ¿es un servicio? Sí. Claro. ¿Maneja inventario? Sí. ¿Cuál? 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 vale un medicamento, ¿no? Entonces, eso sí es parte de un inventario en una empresa de ese tipo de servicios. ¿Pero entonces es de una empresa que hace servicios? No, 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 no la mezclen, es servicios. Entonces, el hecho de que vendan los medicamentos porque no tenga una droguería, sino porque se los administra a los pacientes, ¿no? Y en la factura va, se le saca la factura de una cirugía, derechos del quirófano, sala, el médico, el quinesiólogo, el asistente, bueno, todas esas y medicamentos se los están cobrando y no están en inventarios, no están en inventarios, son inventarios en la actividad y se los venden en una factura paciente. ¿Profe? Es que tenga droguería, señora. Entonces, por ejemplo, la UIS, ¿sí tendría inventarios porque la UIS vende productos en la tienda UIS? Ah, bueno, pero esas son las cachuchas y camisetas. Es así, sí, eso es. Pero entonces, más que la UIS, eso se lo delegó a una entidad que es el Bienestar Universitario, que es como un net que haya escrito a la UIS. La UIS sí puede vender algo, que son servicios. Y la UIS vende servicios. ¿Legas? No, 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 no. Servicios de laboratorio. Claro, no, 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 no. Que le hagan la prueba a pH al agua, que le hagan la prueba de carga a un ladrillo, que le hagan el estudio de suelos para una construcción. Son servicios que venden los militares. 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 Son los militares. gastos bancarios E, M, F y ya, otros ahora hay que saber que son cada uno de ellos eso si son para las tres estructuras una empresa industrial, comercial de servicios lleva esos todos tipos de gastos ahí si ya no hay distinción de nada operacionales, administración entonces ahí van todas las personas de la parte administrativa el gerente, el subgerente el jefe de mercadeo el jefe financiero los departamentos contables, la revisoría los auxiliares, el mensajero todas las secretarias recursos humanos, ya gestión humana parte de la gestión administrativa gerente administrativa y con todo esto mismo arriendo de esa área servicios seguros mantenimiento de esa área de la área de oficinas estos mismos van allá ¿listo? adicional a estos que mencionamos aquí hay uno que falta acá que no está aquí dentro de esta lista para la administración que es la papelería y los honorarios ¿honorarios de quién? ¿en quién se le pagan los honorarios? ¿en una empresa? ¿en los abogados? ¿en los abogados? ¿en los contadores? ¿en los contadores? sí a veces cuando la empresa es pequeña pagan honorarios no pagan una importadora en las empresas cuando se hacen remodelaciones se facturan como monorarios o actuador ¿remodelaciones de estructura como? para la administración y construcción se facturan son honorarios en este caso son honorarios ah pero bueno eso ya es para sí yo soy el dueño y tengo que hacer una reforma y entonces voy a hacer el cambio de estructura ¿no es que se facturan como honorarios? honorarios son de abogados abogados de arquitectos de diseñadores de portadores de revisor fiscal de mercadeo de publicidad de un financiero honorarios de personas en diferentes áreas muy bien y el gasto de ventas ahora sí todo lo que me decían toda la logística de distribución del producto el transporte la parte comercial la parte de publicidad la participación en ferias los descuentos las promociones todos esos gastos de ventas ok muy bien a veces en gastos de ventas también hay unas depreciaciones en cortes que pena ya le admití a otro señor que estaba intentando entrar profesor no puede aceptar a José Adrián que está ingresando que pena señora usted puede por favor aceptar a José Adrián que está ingresando gracias gracias ok conocen ustedes una empresa llamada Avideza Mantoño la han escuchado si la han escuchado quizá el señor que está en San Gil es de Barranquilla no quizá no a que sea de acá de Santander todos son de acá de Santander si allá están todos de Santander los que están los que están remontos sí señor sí señor solo en San Gil el amigo Barranquillero no más listo bueno entonces aquí en Santander hay una empresa que ella llama Avideza Mantoño ella tiene una estructura bien fuerte bien bien difícil bien difícil bien detallada de todo esto y voy a los gastos de ventas los puntos de venta de Avideza Mantoño ¿los conocen? ¿viste un punto de venta de Avideza? sí ¿dónde hay un punto de venta de Avideza? no, un punto de venta de Avideza San Francisco Guarín el centro Florida Blanca Piedecuesta en el éxito en Carrefour en Cabecera unos en la calle punto de venta al público y otros en los centros comerciales en las grandes superficies ¿sí? listo ¿y cuál es la diferencia de un punto de venta de ellos al de Campoyo Pimpoyo Popoyo Ripoyo Popoyo todos los demás el de ellos es propio no es local ellos hacen la distribución directa ellos no le encargan la distribución a un tercero usted va al almacén éxito y usted no llega donde voy a comprar un pollo de Avideza Mapoyo entonces usted no se va para las góndolas donde están todas las marcas de pollos donde busco Avideza Mapoyo no está no hay mija no le compré Avideza Mapoyo porque no había había era Pimpoyo Campoyo Popoyo y el resto y distraba y no vio el letrerito allá grande que decía Avideza Mapoyo y hay una persona de Avideza Mapoyo y unas vitrinas de Avideza Mapoyo tienen su distribución propia aún en un almacén de cadena ¿entendidos? no lo encargan no lo hacen ellos a través de y en los puntos de venta que están en la calle pues obviamente ellos mismos puede hacer que ese punto de venta sea propio no, eso no es un propio son arriendo entonces ahí ese arriendo es gasto de dinero ah, pero propio usted dijo que arriendo de aquí sí, esto es arriendo de quién del área de producción aquí también hay otro arriendo en administración y aquí hay otro arriendo si yo tengo puntos de venta en arriendo no es arriendo aquí ni aquí es arriendo es gasto de dinero y el personal que está ahí distribuyendo vendiendo ese es gasto de dinero ustedes han visto por la autopista unos carros que dicen frima eso es el frío de manpollo esa es la distribución que hace aviesa manpollo del polvo ellos tienen todo eso se llama eso es un tema bien interesante ellos hacen planeación estratégica ustedes ya vieron planeación estratégica la van a ver con mi amigo Arbey Peña que fue alumno mío cuántos años hará aquí el maestro el hijo superó al maestro el alumno superó al maestro que bueno el tema de integración vertical hay integración vertical hacia adelante y hacia atrás aviesa manpollo tiene las dos no le estoy haciendo propaganda aviesa no recibo comisión no me pagan nada nada no soy socio no tengo amigos allá ni buscando una niña hija de uno de ellos nada nada solo la imagen porque son empresas que hay que mostrar y hay que mencionarlas son del tío de la región ustedes pueden trabajar allá claro les pueden dar oportunidad una empresa grande importante alguien de ustedes de su familia eso les digo yo a mi muchacho en la universidad vean ustedes muchos que yo he tenido práctica la han hecho allá la práctica de estudiantes y quedaron ahí enganchados y ahí están trabajando no conocemos muchas veces usted que va a decir cuando termine me voy pa' Australia me voy pa' Ucrania mañana salgo pa' allá pa' España pa' España ya se vive muy chévere vive todos los videos como lento y aquí usted quiere ahogar a su terreno a su tierra que dice aquí lo que nos hace falta es que esto se mejore esta no mejora pero si usted piensa así pues nunca se me voy y si todo el mundo pensamos igual somos personas que nos capacitamos nos dimos aquí a una tierra y no le debemos bien entonces tratemos siempre y a ustedes a sus hijos y a sus familias inculcándoles en la radio por favor nos hace falta mucho para que esto canje algún día entonces el avión de San Antonio tiene su integración vertical hacia adelante y hacia atrás vamos hacia atrás vertical integración vertical hacia atrás reemplaza al proveedor eso se llama integración vertical hacia atrás no es que reemplace a todos los proveedores a mí de San Antonio tiene que tener grandes fincas donde las aves están encasetadas están en los galpones se llama encasetamiento de aves muchas son en arriendo aquí arriendo de galpones otras son propias depreciación no todas son en arriendo ni todas son propias una parte son en arriendo quizás más en arriendo que propias entonces ellos tienen sus propias fincas sus propias granas donde encasetan donde tienen sus aves el alimento ellos mismos lo procesan ellos no le compran el alimento ni a soya ni a alcohol ni a nada lo procesan tienen una planta abajo en Chivitá donde se trae el maíz el maíz que se consume es un maíz importado un país como estos con tres cordilleras dos mares no sé cuántos ríos afuentes y todo y lo único que exportamos es cocaína y no tenemos ni para siempre de maíz y el maíz que se consume en todas las empresas avícolas de aquí de todo el país es importante y aquí teniendo nosotros todo por hacer porque el maíz importado es más barato y es de mejor calidad es una problemática muy grande pero es que el estado realmente tiene una la carne señor señora no una previsión que lo que su merced dice es cierto yo he hablado con una persona que precisamente trabaja en una de estas empresas que genera alimento para gallinas pollos y todo eso y ellos dicen que es mucho más económico importar el maíz pero pues aquí en Colombia es mucho más costoso producir sí bueno entonces integración vertical hacia atrás es que tiene su propia planta de alimento ¿está claro? y ahí que hicieron reemplazaron a un proveedor el proveedor de alimento lo reemplazaron ya no lo se lo están comprando sino ellos mismos lo están haciendo pues eso es una estructura que tienen que tener todo un tron de ahoguaje personal mantenimiento maquinaria tecnología todo lo adicional ¿qué más tienen de integración vertical hacia atrás? bueno lo del alimento las granjas ellos elaboran un producto siguen comprando pollo le voy a decir no pasa nada no nos hemos enfermado no nos hemos resulta que con los desechos del pollo los desechos las plumas las vísceras y la sangre el único que no se vende va un cooker lo muele echa en el maíz sorbo soya y sale el alimento para los mismos animalitos ¿está bien eso? y es la mejor proteína con eso hacen también concentrado para los para las mascotas sí tienen mucha fuente de proteína esa es la principal fuente de proteína de estos animalitos entonces eso es una mezcla de eso mismo no pasa nada eso se comen los animalitos y nosotros venga a tu reino y no pasa nada no pasa nada ya está ya está ya está procesado y eso eso va con doble cocción y tú eso va eso integración vertical hacia atrás integración vertical hacia adelante lo que les acabo de decir no le dan la distribución al almacén ¿a quién le vende usted? al éxito tome almacén éxito venda me dice por Dios y el éxito va a mirar donde lo pone y donde lo vende y le factura y ya y por ahí de vez en cuando va una niña una impulsadora aquí promocionando el polio y mira cómo está el polio ya se hizo una venta ellos tienen su propia gente ¿está claro? en los puntos de venta en los almacenes de cadena tienen su propio personal entonces tienen las dos integraciones hacia atrás y hacia adelante gastos financieros ¿qué son? los dos operacionales estamos hablando de los segundos gastos financieros señora aquí hay dos son los que son generados gracias a la consecuencia de financiación estamos en la empresa estos son los intereses del crédito me prestaron una plata y tengo que pagar unos intereses eso gastos financieros los intereses de un crédito me prestaron 100 millones tengo que devolver los 100 millones no hay ningún gasto de los 100 son los intereses de los 100 millones gastos bancarios son los que son cuando me tienen portafolios de suficiencia del crédito ¿por qué? para los fondos como tarjetas de crédito de su empresa el costo de una transacción de una remesa de una adquierencia ¿saben qué es una adquierencia? para la plata es correcto muy bien todo lo de las tarjetas crédito y débito eso tiene un costo las adquierencias comisiones porque usted se equivocó en una transacción tiene un costo tiene un cobro porque eso es un reproceso esos son todos gastos bancarios y grabable en el movimiento financiero cuatro por mil cuatro por mil el famoso que fue por un tiempito y lleva un tiempito antes de Jesucristo lo tenemos bueno entonces costos y gastos inversión se nos va a acabar en la clase solamente una explicación la inversión son de tres tipos inversión fija inversión corriente o capital de trabajo e inversión e inversión diferida tres tipos de inversión siempre en toda empresa y ustedes con sus emprendimientos van a también apostear van a hacer tres tipos de inversiones lo que más lo que más es lo que más Bueno, ya. Entonces, esas tres inversiones en cualquier empresa, por ejemplo, aquí en la UIS, inversión fija, ¿cuál será aquí la inversión fija en la UIS? No. ¿Instrucciones? Conversión, una persona nunca es una conversión. Pero no es que las cosas con las personas. Mantenimiento de, por ejemplo, los laboratorios. Los equipos de oficina. El mantenimiento de los laboratorios, los terrenos, las construcciones. La construcción, estos equipos, todo esto que está en el salón, los laboratorios, inversión fija. El carro del señor rector. ¿Sí? La construcción de él. Una buseta, un bus que hay también aquí en la UIS. Unas camionetas que hay para traer y llevar material. Todo eso es inversión fija. Todo eso es todo lo que se denomina propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo. Inversión fija. Inversión corriente. Esta es una de las más importantes en cualquier empresa. Es el capital de trabajo de una empresa. Aquí hay parte de ese capital de trabajo. Aquí en estas estructuras. ¿Cuál es parte de ese capital de trabajo? Que está invirtiendo en la empresa. Ahí está escrito ya en las estructuras que acabamos de identificar. Capital de trabajo. Los inventarios es un capital de trabajo en las empresas. Las carteras, las cuentas por cobrar a los clientes es un capital de trabajo. Y en la caja, el efectivo que necesitan las empresas para su operación. Cuando ustedes hagan su emprendimiento, ese es un elemento bien importante. Uno cuantifica lo primero. ¿Cuántas ciencias vamos a comprar? ¿Cuántos escritorios? ¿Cuántos equipos de cómputo? Ah, cinco millones. Ya, cinco millones. Y arrancan con cinco. Y esta vana... Viste que cinco no nos alcanzó. Y esto no hace ni lo pidiendo plata. Me dijeron que este negocio era muy bueno, pero no lo veo por ningún lado. Porque no considero ese un elemento. Y el rato quizás es más importante. El capital de trabajo que requiere su negocio. Es que yo quiero vender mucho. De lo que invertir. Quiero vender poquito. De lo que me quiera. Entonces uno quiere que las cosas se den por obra y gracia del Espíritu Santo. Está complicado. Lo que entonces es invertir. Para invertir y poder generar todo lo que se requiere. Entonces todo esto es parte de este capital de trabajo. Piense ustedes que llegan a un almacén éxito. Comercial. Como cuando digo uno... Yo no sé si todavía es justo y bueno. ¿Qué hay en las góndolas? Leche. No hay. Papel higiénico. No hay. Café. No hay. ¿Hay? Inventario de mercancías. No hay. ¿Ventas? No hay. No hay. No hay inversión. No hay venta. ¿Qué es eso? O nos gusta ir donde esté desocupado el almacén. O donde esté... Me gusta decir que es coger. Ya de todo. No hay. Resimitado en inversión. Capital de trabajo. ¿Listo? Y la inversión diferida es la que se hace antes de empezar a operar. La publicidad. El estudio de mercados. El proyecto de analizarlo. Cóstico ir la empresa. Legalizar a la cámara de comercio. En una notaría. Sacar el RUT. La DIAN. ¿No trabajas en la DIAN, no? ¿Sí trabajas en la DIAN? ¿Dónde trabajas, José? Muy bien. Haciendo que hay parte como contable, tributaria. Bien, bien. Yo no me voy a meter mucho en la parte contable. Yo no soy contador. Estoy aquí. No. Yo... Yo sé que siempre. Estos están grandes, pero... Aprendí a hacer cosas y acá como que... Uno los organiza. Muy bien. Tal vez tengo que inversión, entonces siempre una empresa. ¿Y un egreso qué es? ¿Qué es? Una salida, ¿qué es? ¿Qué es? Pregunto. ¿Todo costo es un egreso? ¿Todo costo es un egreso? ¿Todo costo es un egreso? No. Pero no faltan por mirar. Ahorita la miramos de manera general. Ahí están las definiciones de cada una de ellas. Eso es. Entonces, lo mismo. Hay costos o gastos que son costos o gastos y no son salidas del dinero. Hay inversiones que... Bueno, inversión, si todas son salidas del dinero, quizás la amortización diferida, ¿no? Que ese es el otro elemento parecido a la despreciación. Ahí tienen entonces ustedes un compendio de lo que son las estructuras de costo en tres tipos de empresas diferentes y un solo guión verdadero. ¿Rofa? Señora. Qué pena. Es que de pronto se escuchó la voz muy lejos, pero no alcancé a entender qué vienen siendo las salidas de dinero, los egresos. Por ejemplo, ¿qué sería un egreso en este caso? Todo lo que se paga, salida de dinero, lo que hay que pagar, una materia prima, una mano de obra, un mantenimiento, unos seguros, unos empaques, un transporte, un personal, unos honorarios, una papelería. ¿Listo? Listo, profesor. Gracias. Muy bueno. Y ya para terminar, que ustedes completen la actividad. Entonces, estábamos viendo por aquí, por así, con patrita pantalla. ¿La uno o la dos? Ya ni sé cuál es el trabajo. ¿Señor? La dos. La dos, gracias. Esa maqueta hay un asesor, con patrita pantalla. Y vamos a mirar aquí la certificación de los costos. ¿Sí están? ¿La tienen allá ustedes, muchachos? Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Los remotos la tienen. Bueno. Y aquí le abrimos esto así. Entonces, ya habíamos visto hasta las seis. Variable de pibos y centivariables. Luego vienen aquí una serie de costos. Cada uno tiene su definición aquí abajo. ¿Listo? Vamos a dejarlos aquí. Porque la verdad ya no me los sé de memoria. De acuerdo con su importancia para la toma de decisiones. Íbamos en el seis. El siete. Costos relevantes. Ah, ok. Esto dice es que cuando se cambian de acuerdo con la opción que se adopten. Entonces, en todos estos elementos hay una situación bien interesante que vamos a manejar cuando empecemos a hacer la aplicación ya con numeritos. Pasar todas estas teorías a numeritos a ver cómo funcionan. Y es lo relacionado con un tema bien interesante que se denomina margen de contribución. Un margen de contribución es la resta que existe entre las ventas de una empresa menos los costos y gastos variables. Solamente esos. No van los fijos. No es una especie de utilidad. Sí, puede ser una especie de utilidad. No hay ninguna utilidad bruta, ni utilidad operacional, ni nada. Es un margen de contribución. Ahí lo podemos obtener en pesos. Esto puede ser un valor en pesos. Pero también puede existir el MC, el margen de contribución en porcentaje. Y el margen de contribución en porcentaje será igual al margen de contribución en pesos sobre las ventas. Siempre que saquemos el porcentaje, pues por cien. Y siempre que vemos un resultado en porcentaje, lo vamos a definir siempre con dos decimales en porcentaje. Es decir, no nos malacostumbremos a sacar un porcentaje. ¿Cuánto le dio? El 5%. No. El 4,78. Ahí se dice. El 5,25. Esos todos son el 5. Ustedes hacen una operación en Excel o en Calculadora. ¿Cuánto le dio la respuesta? 5%, profe. Y el 5% puede ser 4,78. Y la Calculadora o el Excel se los puso en 5. Puede ser 5,38. Y también le dijo que era el 5. Y son muy distintos. ¿Sí? Siempre con dos decimales. Muy distinto. Y todos los ejercicios que ustedes van a aplicar, lo vamos a aplicar en el Excel. Lo hacemos siempre con dos decimales. Entonces, ¿a qué se refiere aquí lo relevante y lo relevante? Dice que siempre es cuando, por ejemplo, tenemos una capacidad bucciosa. ¿Saben qué es una capacidad bucciosa en una empresa? Donde no se... ¿Cuánto le va a pasar? Donde existe posibilidad de hacer producción, pero no se está haciendo. Están las máquinas, están los equipos para hacerla. Está la planta, está la infraestructura, está la inversión fija. Pero falta personal, falta gente. Entonces, el costo relevante son las personas que vamos a utilizar para hacer ese perrito especial. Entonces, nos hicieron un pedido adicional. Nos pidieron de Ucrania termos. ¿Necesitan falta termos? A la ruta, allá como que hace bastante frío. Pues necesitan unos termos. Vamos a llevar a mandarles unos termos. Y la empresa donde estamos fabrica termos y tiene la capacidad para hacer 10.000 termos al mes. Y no estamos haciendo sino 3.000. Tenemos capacidad de 7.000 obciosa. Y para hacer esos 7.000 están las máquinas. Ya está la capacidad. Ya tenemos los equipos. ¿Qué falta? Las personas, el personal, los insumos, las materias primas. Esos son relevantes. Los que van dentro de una capacidad obciosa a ser partícipes del proceso. Y relevante sería la depreciación de esos equipos. Ya está incluida y en eso no va a incluir en nada en el precio de venta del precio externo. Porque el producto como tal, ya el costo de esa depreciación de empresa venda esos 7.000 termos adicionales o no lo venda, sigue incluyendo en ese mismo costo cada mes. Ese mismo costo de depreciación. No, de pronto sí le aumenta la depreciación. Porque va a utilizar los equipos en un mayor porcentaje y entonces se le van a deteriorar más. Pero de pronto lo que le va a aumentar es el mantenimiento. El costo relevante, el mantenimiento. Y los impuros. ¿Qué relevante podría ser la depreciación? ¿Ok? Lo que no interviene de mucho. De acuerdo al tipo de sacrificio que se ha incluido. Desembolsables de oportunidades virtuales. Desembolsables son los mismos que vimos por aquí, egresos. Todo lo que es salida de dinero es desembolsable. Todo lo que hay que pagar. Costo de oportunidad. Este sí es importantísimo. Este no se cuantifica. Hay que entenderlo. ¿Qué deben hacer? Correcto. ¿Qué dejaron de hacer ustedes hoy de 4 a 6 de la tarde para venirse en la rica? No, 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 no. ¿Qué? Mira, verán, Luis Eduardo, vaya, es que hablando bobadas. En lugar de yo estar allá en mi casita de buen amigo, viendo la repetición del Deportivo Cali cuando fui a los campeones. ¡Ja! 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 Bueno, profe, entonces ya lo aseguré. ¡Ja! 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 a los de la pontilicia si pierde el lunes entonces perdieron la oportunidad de estar en su casa pero más que eso perdieron la oportunidad de ser médicos por estudiar mi estilo lo que uno tenga que hacer o tomar otra sin decisión las empresas lo mismo tomaron la decisión de ser enfermos o de venderle a un cliente perdieron la oportunidad de los clientes no tengo capacidad sino para una sola persona o le vengo a este señor o le vengo a este ¿cuál es el costo de tomar una? lo que deja de ganar en el otro ¿cuál es el costo? lo que dejo de ganar por tomar una decisión ¿qué dejan ustedes de ganar? muchísima plata por ser médicos de no ser médicos para hacer los establecimientos empresariales que van a ganar mucho más entonces el costo de oportunidad es esa decisión contraria y el costo virtual en el caso de la depreciación virtualmente se dice porque es un costo que está como escondido no se nota porque no hay que pagar pero hay que costear por eso les hablo y cuando ustedes muestran un negocio un emprendimiento y tengan un local propio ¡ah! ya no está valiendo ahí tiene el costo la depreciación de ese local muy bien diferenciales ¿qué es lo que dice aquí? con un efecto de disminución de la actividad se informe cuando las variaciones son relacionadas por el aumento como sucedería cuando se introdujo el nuevo proceso que requiere la contratación de costos es muy similar a este costo de levante muy similar exactamente hay una capacidad opciosa y entonces esa diferencia puede ser incremental o de reducción no como dijo un senador de la república que en paz descanse no repito esas palabras no se pierde el doctor de cuando de la ley de la tecnología buscan mirar lo que le digo a un funcionario algo parecido incremental y ¿qué es esto? una empresa puede decidir usar una capacidad opciosa en términos adicionales ni siquiera opciosa incrementar un restaurante un restaurante tiene este sitio y de ahí va supremamente bien ¿y qué hace? compra la casa allá ¿sí o no? esos costos de ahí es un costo diferencial incremental y a veces sucede no le sirve mejor quede ese equipo cree que allá sí va a vender más pero lo que le aumentan los costos allá en comparación con lo que tenían no le genera un resultado de margen de contención que ya vamos a ver cuando hablamos entonces si ese negocio adicional no genera las ventas suficientes cree que y también hay diferencial decremental decide quitar una línea y eliminar entonces decidimos eliminar y ya vamos a hablar cuando le damos eliminación del producto a ver qué decisión se lo hacemos con una necesidad esos son diferenciales que se aumentan y los sumergidos son lo mismo de la depreciación ya están incluidos son históricos ya están dentro de la compañía que aumenta o que quita ya quedó el costo dentro de la inversión digamos así es parte como de las inversiones y según la actividad ah bueno limitables o inevitables aquí son se suprime un departamento entonces el material se va eliminado muy parecido a este a este diferencial cuando quito una actividad de que el dinero inevitable está el señor gerente por más de que el dinero en una línea o en otra línea el sueldo de él y las condiciones de él o un supervisor o un personal está sigue siendo pues no se puede cambiar sigue siendo este caso inevitable sería el cargo básico de los servicios públicos así usted sirve la empresa inevitable que tiene que pagar el servicio básico del servicio a no ser que informe yo creo que uno cuando informa la casa va a estar sola por favor suspenda el servicio pero después le toca pagar la reconexión de ese servicio la empresa de él pasó y por impacto a la calidad fallas internas nos dimos cuenta a tiempo de que un proceso estaba mal de que recoger esto le ha sucedido bueno esto no en la línea externa le han sucedido mucho a los vehículos ustedes han escuchado la Volkswagen recoger recoger vehículos fabricados en tal fecha con tal voto con tales condiciones porque se dieron cuenta de una parte después de que salió el precio o sea no tiene las marcas es que aquí no tenemos el sasso si no pegue les tocó recoger todos los soldados del mundo es que el sasso que se estallaron los bolsillos los bolsillos también lo mismo se retalentaba o que se retalentaba listo entonces fallas internas serían las ideales darnos cuenta antes de vender y esternos después de que salió se dieron cuenta que el producto tenía una licitación costos de evaluación que son los que nosotros poco hacemos en una encuesta le preguntan a una y usted ¿qué opina? no estoy ocupado no contesta la encuesta entonces no sabemos qué hace falta y prevención siempre la prevención pues los mantenimientos son preventivos preventivos y correctivos cuál es lo más importante de todos el preventivo y el predictivo que poco se usa el correctivo ya se dañó la máquina hay que arreglarla se da más cosas preventivo es dedíquenle tanta platica usualmente a las máquinas a los equipos y hagan el mantenimiento y predictivo es como a futuro vamos a planear a 5 años una inversión de tanto en mantenimiento es como una especie de planificación sobre todo por ejemplo el video bin el momento ese que se apaga en la portificia lo utilizan el predictivo ya saben cuando llego a un salón de pronto dice en 5 minutos se le va a dañar la bombilla y como si se le daña la bombilla entonces obviamente no va a entrar a este salón tienen como el requerimiento de cada 4 hay que estar cambiando la bombilla por la adotación entonces con base en estas estructuras van ustedes a clasificar los costos por favor me dirigíense de aquí las bonitas estas la asistencia y allá los que están entre motos por favor vean los nombres ahorita los que participaron aquí ninguno participó ninguno todos callados todos 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 cada vez que le preguntaba algo y por qué así si me van a poner en tela y buscar el pinto municipal de salud abogado allá puede ir a lo municipal apareamos ya aquí esta cosa también los que participan listo ya me despido de ustedes me vayan profe me escucha usted usted participa ¿no? finalizar la bendición